La luz del sol La luz del sol La luz del sol Y kilómetros haremos Y carretera se abrirá Como un libro a nuestro paso Lejos de la ciudad Es nuestro día feliz Es nuestro día sin frisas Y ahí llega la oscuridad En la noche dormirá El recuerdo feliz De nuestro sol La, 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 la Y kilómetros haremos La carretera se abrirá Como un libro a nuestro paso Lejos de la gran ciudad Es nuestro día feliz Es nuestro día sin prisas Y al llegar la oscuridad Y la noche dormirá El recuerdo feliz de nuestro sol La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.